www.feyyaz.com Usted va adelante y ella le va a prestar el cañón porque se caña en la caña donde se va y colocándole. Yo creo que en dos vueltas, ¿verdad? Ah, sí. No. Veamos, veamos. ¿Vnez las flores? No, yo sortuvo y dejó hablando si fuera,!!!!! Ajá. Med frustreras, la mezcla La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Vive la jefa Balbina La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Vive la jefa Balbina Los aguajes y arroyitos Se secan en primavera Ay, nuestra tlacualera Ofrenda sus cantos benditos Ay, ofrenda sus cantos benditos La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Ay, vive la jefa Balbina Ya prepara la comida Te va a llevar a la cueva Los platos y velas nuevas Va a dar gracias a la vida Va a dar gracias a la vida Ay, va a dar gracias a la vida La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Ay, vive la jefa Balbina Qué bonitos que se miran Los guardianes, los ensontres Los guardianes, los ensontres Y los que por Dios suspiran Ay, y los que por Dios suspiran La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Ay, vive la jefa Balbina Vale, vale mi niña Vayan bajando Un gorrioncillo dorado Mi testimonio se lleva Y aunque haya mucho que llueva Estaremos a su lado Un gorrioncillo dorado Mi testimonio se lleva Y aunque haya solo que llueva Estaremos a su lado Ay, estaremos a su lado La montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Ay, la montaña se ilumina Los cerros floreciendo están Y en el pueblito de San Juan Vive la jefa Balbina Ay, vive la jefa Balbina Los aguajes y arroyitos Se secan en primavera Ay, nuestra tlacualera Enfrenta sus cantos benditos Los aguajes y arroyitos Se secan en primavera